Es un día para recordar y para tomar conciencia y reflexionar, más que nada. Hacer conciencia de lo que es la enfermedad, que tiene una repercusión, no solamente para la persona que padece la enfermedad, sino también para toda su familia y el entorno que tiene. Por eso decimos que tiene un alcance ya sea a nivel familiar, a nivel social y a nivel económico, una repercusión muy grande también. Por eso en este día, a nivel mundial, se hace esa recordación y esa toma de conciencia y como una exhortación a sacar el estigma que tiene la enfermedad y llamar la atención de los gobiernos nacionales, departamentales, para que brinden ayuda para poder brindar uno cada vez más a las familias y a los usuarios. Como se toma el mes del Alzheimer, nosotros hace unos años que hemos tomado como actividad principal el día que hacemos la milla dorada. En este caso va a ser el sábado 30 de septiembre a las 15 y 30 horas. Esa es la actividad central que tiene ADAPT en el mes del Alzheimer. Felizmente la sociedad sanducera siempre responde y ya llevamos más de 200 inscripciones. ¡Gracias!